¡Bien! ¡Bravo, mi padre! ¡Todo los sábados! ¡Todo los sábados! Bueno, bueno, gracias chicos, gracias, gracias, muchas gracias. Qué linda mesa, gracias Patricia, eh, por haber venido. Sé que estás muy ocupada. Por invitarme. Me encanta tu peinado. Sí, me peinó acá el peluquero de aquí, divino. Está muy buena, eh. Gracias, muchas gracias. Y Silvia lo mismo. Andrea, es acá el mismo peluquero divino. ¿Ah, sí? Sí, 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 muy profesional. Muy bueno. Muy bueno. Muy simpático, además. Muchas gracias por la mamushka, eh. Ah, por eso le dijeron que era que usted trabaja con la KGB, en el servicio secreto ruso. Estoy casada con una rusa que ha sido víctima de todos estos ataques de parte de medio kirchnerista que no tienen, realmente no tienen parangón. Es la primera vez, eh. No, no, esto ya... ¿Se vio la mamushka? ¿La mostramos? Sí, sí, está. Ah, bueno, gracias. Esta es la segunda vez y repiten que yo soy un agente de la KGB, algo que totalmente es una mentira. Y con una morbosidad se han metido con la vida íntima de mi familia, mostrando fotos de mi familia, diálogos sobre mi familia. Han pasado todo el límite. Y no ya, Mirta, códigos periodísticos, ¿no? No códigos éticos periodísticos, sino una cuestión humana. Yo soy un personaje público, tengo que soportar críticas, opiniones y demás, pero no me trece con la familia. Desde luego. Pero, ¿y de dónde sale? ¡Suscríbete! ¡ geopolitics! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina